Ante la expectativa en torno a la posibilidad de una segunda cuarentena como ha ocurrido en otros países, el alcalde de Medellín descartó esa medida. Eso sí advirtió que sí están estudiando restricciones para algunas fechas. Italia anunció toque de queda a las 10 de la noche para Navidad y Año Nuevo, mientras España limitará las reuniones familiares a máximo 10 personas y hasta la una y media de la mañana. En Colombia se ha especulado con la posibilidad de una segunda cuarentena, como ocurrió en Inglaterra, pero hoy el alcalde de Medellín la descartó para la ciudad. Creo que se trataría de medidas puntuales para el 7 de diciembre, para el 24, para el 31. Insisto, todavía no están tomadas las medidas, estamos listos para tomarlas. Vamos a ver cómo evoluciona esta semana, cómo se comportó la gente el primero, lo vamos a saber al final de esta semana. Estas semanas se están consolidando las cifras de lo ocurrido en la noche de la Alborada. Va a depender mucho de qué tanto la gente se cuidó. Hoy tenemos una ocupación relativamente baja por COVID, pero muy alta por otras patologías. Entonces, tenemos un riesgo en cuidados intensivos. Yo quiero seguir llamando la atención a la ciudadanía de que diciembre es el mes más peligroso de todos. Medidas como la ley seca, el toque de queda o las restricciones a desplazamientos por carretera serán evaluadas y concertadas con la gobernación de Antioquia y el gobierno nacional, que todavía no han anunciado su posición al respecto. Desde el 30 de noviembre, Medellín vibrará con el Medellín TESH Fest. Inspírate con experiencias de expertos y descubre las oportunidades del Valle del Software. Inscríbete en medellintesfest.com. Alcaldía de Medellín.